Oye wey, si no hay viejas, pues agarra al primer cabrón que sea a tu lado, pero vamos a bailar ¡Oye que sabor! ¡Andale Barizo! ¡Andale Esteban! ¡Andale Barizo! Oye como canta la trompeta, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¡Así se llama! Ahí está la familia Hernández Galindo ¡Otra cosa! ¡Ahora! ¡Andale para la rana! ¡Y para el sapo! ¡El sapo! ¡Sabón! ¡Ya llegaron los chiquineres! ¡Échenle carisma! ¡Baila de nado! ¡Baila de nado! ¡Vamos a cantar la trompeta! ¡Ajá! ¡Para bailar los gordis! ¡Para bailar los flacos! ¡Vamos a bailar los pobres! ¡Ven que sí, flaquito! ¡Y la familia fría! ¡Tampones! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ay, no más! ¡Esto sí que es! ¡Otro cachoto! ¡Otro cachoto! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Otra cubita de titano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Oye a los amores! ¡Oye a los amores! ¡Oye a los amores! ¡Para el ingeniero Chispita! ¡Está triste el ingeniero Chispita! ¡Oye, qué sabor, eh! ¡Ahí está la familia Andrés Galito! ¡Otra cosa! ¡Embroco de cumbia! ¡No bailan los flacos! ¡Embroco de cumbia! ¡No bailan los pobres! ¡Embroco de cumbia! ¡No bailan los ricos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esto sí que es cumbia! ¡Es cumbia! ¡Vaya! ¡Se va a acondizar! ¡Se va! ¡Se va! ¡Solido! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Está feliz! ¡No perdón ver el inframado! ¡Solido!